Bienvenidos a este nuevo encuentro que está organizado por las agencias de extensión de Inta Borde Nave. Estas videoconferencias están organizadas por las agencias de extensión de Inta de Bahía Blanca, Torkins, Pigüé, Coronel Pringles y también la oficina de extensión que hay en Borde Nave. Cualquier tipo de consulta que quieran realizar a José Riori lo pueden hacer con todo gusto o bien directamente a Josefina Asilio o a través de Mirta Ramos que es el correo en el cual ustedes se inscribieron. Así que bueno sin más yo los voy a dejar con la ingeniera Josefa Asilio que es del área de suelos y nos va a comentar a ver qué podemos hacer para entendernos con el nitrógeno. Iba a decir con el micrófono. Josefina, adelante. Bueno, primero que nada buenos días, gracias por estar compartiendo este momento para pensar un poco en qué está pasando con el nitrógeno en nuestros sistemas. Ahí se ve flaco, va a todos. Sí Josefa. Bueno, entonces arrancamos. Antes que nada, quien tenga consultas las puede dejar en el chat y después las vamos a ir resolviendo al final de la charla. Bueno, título, consideraciones para entenderse con el nitrógeno. ¿Por qué elegimos este título? El nitrógeno es un nutriente que es el principal limitante en cuanto a nutrientes en nuestra zona. Es un nutriente móvil, lo que le da algunas características que dificultan en algunos momentos el diagnóstico. Y además de eso, obviamente que las respuestas están atadas a las condiciones ambientales que son bastante variables en nuestra zona debido a que nos encontramos en una zona semiárida. Los resultados que voy a presentar en el día de hoy, me toca ponerlos en palabras a mí, pero en realidad son frutos del trabajo de un grupo de gente que me excede. Está el doctor Hugo Kruger, Franco Frola, Elian Trañer, y nos ayudan Rubén Elorriaga y Damián Gaute. Son los resultados de los últimos cuatro años de nuestra red de fertilización nitrogenada que desarrollamos desde la estación experimental de Intabor de Nave, del sector de manejo y conservación de suelos, articulado con asesores privados de la zona y con las agencias de extensión que también están organizando este ciclo de charlas. Bueno, para que tengamos una idea del orden de esta conversación, primero por qué hablamos de nitrógeno, después qué datos tenemos y cómo los interpretamos. No solo es importante tener datos, sino después poder llevarlos de alguna manera a alguna conclusión general o poder hacer razonamientos en base a los datos que tenemos. El dato sin procesar no sirve de mucho. Después rescatar las ideas principales y algunas ideas que tenemos en marcha, o sea que estos no son resultados, pero van a ser resultados el año que viene. Y después un momento de preguntas. Bueno, para los que no estén tan cerca y no nos conozcan, nuestro ámbito de trabajo está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Es una zona de transición entre la zona subhúmeda hacia el noreste y se vuelve cada vez más semiárida hacia el sudoeste. Estas son algunas fotos de nuestro trabajo. Bueno, los factores limitantes. En realidad sobre esto ya sabemos mucho, ya se habla mucho, pero me parece que es una cuestión que hay que tener siempre presente, que en realidad el rendimiento de los cultivos, principalmente hoy nos vamos a focalizar en trigo, está determinado por varios factores, desde factores que tienen que ver con el clima, con el suelo, con el cultivo, con el manejo, y siempre está determinado, está acorde al factor que es más limitante. Así podemos decir que en nuestras zonas las principales limitantes son la capacidad de retención del agua del suelo, los que son de acá de la zona saben que el principal reflejo de un mapa de rendimiento suele ser la profundidad a la tosca, y aparte de la profundidad a la tosca hay un juego de textura, hay un juego de relieve que hace que en algunas zonas, aún lloviendo lo mismo, la deposición del agua de lluvia sea diferente y sea retenida con mayor o menor intensidad por parte del suelo. En cuanto a la nutrición está más que documentado, que en nuestra zona, estoy hablando del sudeste de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a nutrición, los dos principales nutrientes limitantes son el nitrógeno y en segundo lugar el fósforo, y no hay reportes contundentes en cuanto a la necesidad de micronutrientes. En cuanto a las malezas, también tiene que ver obviamente con el tema de la competencia, no quiero andar en esto, pero también puede influir en el rendimiento, como así también la sanidad, que en estos años de mayor cantidad de precipitaciones, más de uno sabe que están siendo un dolor de cabeza, la calidad de la siembra, la homogeneidad, las temperaturas, tanto en macollaje o en el periodo crítico, pero bueno, todo esto nos da un panorama que hace que la definición del rendimiento siempre sea mucho más compleja que un único abordaje cuando hablamos, por ejemplo, de nutrición. En cuanto a las condiciones climáticas, bueno, dijimos que el principal limitante es que estamos en una zona semiárida. Semiárido quiere decir que está directamente relacionado con la variabilidad. Esto que parece un electrocardiograma son los pulsos anuales de precipitaciones en nuestra área, estos son datos de la estación meteorológica de Bordenave, en la línea roja podemos ver la tendencia a largo plazo, que en realidad es responsable solo del 0,4% de la variabilidad total. Después podemos observar, ¿se observa bien el puntero? Sí, sí. Con rojo. Después podemos ver una línea verde que da el paso un poco más suavizado de los ciclos de mayor humedad y de menor humedad por debajo de la línea de tendencia a largo plazo y tenemos los pulsos anuales o la variabilidad interanual de las precipitaciones. Como verán, dentro de un ciclo húmedo, por ejemplo, el sucedido entre el 70 y el 2000, aún estando en un ciclo relativamente húmedo, tuvimos ocurrencia de años con muy bajas precipitaciones y años con muy altas precipitaciones. Esto indica que el manejo del agua en el suelo y el análisis de las estrategias, puntualmente de lo que hablamos hoy de fertilización, tienen que ser evaluadas bajo un montón de parámetros, entre ellos la humedad de África, de la cual partimos y se encuentra el cultivo. Ahora, ¿qué pasa? Solo es con la precipitación, la temperatura también fluctúa, también tenemos, no es el objeto de entrar en parámetros climáticos, pero acá tenemos el paso de la temperatura mínima a lo largo de los años, que se puede observar que en los últimos 10 años la amplitud térmica ha aumentado, y la temperatura máxima también tiene fluctuaciones aún dentro de periodos más fríos y más cálidos. Son importantes, esto lo remarco tal vez para el público que sea de otras zonas, la fecha de la última helada para nosotros es clave, porque puede impactar fuertemente en la formación del grano y durante el periodo de más o menos 10 días durante la antesis del cultivo de trigo, y las temperaturas durante el llenado de grano sobre todo también las máximas. Esto influye en el flujo de fotosintatos al llenado de grano. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Voy bien de velocidad? ¿Se entiende bien? ¿Anda bien el audio? Sí, Josefa, se entiende perfecto. Seguida adelante. Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene cada una de estas variables? Les dijimos que es complejo, pero no dijimos qué peso tienen cada variable. En esto toman principal relevancia los resultados de los ensayos que nos dan una perspectiva mayor, no el ensayo de corto plazo, los ensayos de un año, tres años, sino mirar el todo de nuestra región, y ahí vienen a darnos una mano con los datos, nuestro ensayo de larga duración, digo nuestro, pero en realidad este ensayo ha iniciado allá por la década del 70 de la mano de Adolfo Glave, y luego fue conducido y sigue siendo conducido por el ingeniero Hugo Kruger, y esto nos permite hacer recomendaciones o tener consideraciones con una mirada, con otro enfoque. Hay publicaciones sobre esto, si a alguien le interesa también nos puede contactar, de cómo impacta el sistema de cultivo, y más puntualmente las secuencias de cultivos en nuestros sistemas, tanto con la fertilización como secuencia de antecesores. Sin más, con este cuadro no los quiero asustar, pero me parece que es interesante en este sentido. Con todos los datos de estos 40 años, hemos llegado a la conclusión que el principal factor de determinación y de división de dos grandes grupos de años para los rendimientos está determinado por la cantidad precipitada durante el ciclo del cultivo. El ciclo del cultivo en realidad está un poco acotado, pero es el periodo nosotros que lo comprendemos entre agosto y noviembre. Cuando la precipitación en ese ciclo es menor de los 200 milímetros, el promedio del rendimiento llega a 1140 kilos, que es el número que figura aquí debajo, y cuando la precipitación excede los 200 milímetros, en realidad el número es un poco inferior, 197, tenemos rendimientos que exceden los 3.800 kilos. ¿Qué quiere decir? Esto no es matemática, es biología, en la biología muchos factores, no solo humedad, sino también temperatura, y todos los que les nombré hoy, pero eso hace que a medida que vamos avanzando y que vamos armando otros nuevos grupos, hay otros factores que se vuelven importantes. No quiero que lean este cuadro, si alguno está con el teléfono no va a ver nada, pero no se preocupe porque las conclusiones que quiero que se lleven de este cuadrito es que en primera instancia para la definición del rendimiento es importante la precipitación en el ciclo con un mínimo de 200 milímetros. Después de eso, el segundo factor preponderante está repartido entre la radiación solar recibida y la temperatura mínima en el periodo crítico que es el que les definí hace un momento. Y por último, la temperatura mínima registrada en emergencia espigazón que tiene que ver con la capacidad de macollaje en el trigo. Dicho esto, tenemos que decir que si bien la precipitación agosto-noviembre es el rango de mayor importancia, la precipitación de octubre con mayor peso y de octubre-noviembre es la que define mayoritariamente el rendimiento de los cultivos en nuestra zona. Bueno, ¿qué pasa? Hablamos siempre del agua, pero a un mismo aumento, por ejemplo, de la precipitación en el ciclo, el aumento en los rendimientos no es lo mismo si yo vengo de un trigo que tiene una secuencia continua, o sea, de un trigo continuo sin la alternancia de otro cultivo, que si tengo un trigo en rotación con un verdeo de invierno, si es consociado con alguna leguminosa como vicia mejor, o si vengo de una rotación pastura-trigo. Ya sabemos que en nuestra zona las pasturas perennes han perdido mucha superficie, o sea que la situación de la línea superior es poco común, pero en realidad lo que les quiero rescatar es que la respuesta a una mejora en la condición hídrica va a depender no solo de las condiciones del cultivo presente, digamos así, y de la nutrición de ese cultivo, sino de las condiciones sedáficas que en realidad se construyen a lo largo de varios años y no solamente con el cultivo anterior. Bueno, entonces, puntualmente venimos, bajamos el día de hoy, estamos en el presente, ¿hay o no hay nitrógeno? Podemos tener o la situación de la izquierda o la situación de la derecha. ¿De qué da debe depender si nosotros tenemos la heladera vacía o de la heladera llena? Primero, de las condiciones que tengan mi lote para mineralizar. La mineralización está a cargo de organismos vivos, por lo tanto, obviamente, esto todos lo saben, necesitan temperatura y humedad. Tiene que ver con los antecesores, la relación carbono-nitrógeno de los antecesores tiene una importancia muy grande en lo que concierne a la velocidad de descomposición de los mismos y a la liberación de esos nutrientes para el cultivo siguiente. La inmovilización también tiene que ver con los residuos en superficie o de las raíces del cultivo antecesor, las malezas, cuánto consume el cultivo, cuánto se melaba, y en el lavado tiene que ver no solo la textura del suelo, sino la cantidad de agua precipitada, la intensidad de esa precipitación, podemos tener ruidos y hay encharcamientos y otros factores que a veces ni nos imaginamos. Hace unos pocos días, entre el 13 y el 16 de octubre, hubiera estado en corrientes, no me lo permitió el coronavirus y las restricciones de movilidad por la pandemia, pero por suerte el congreso se realizó de todas formas de manera virtual y me llamó la atención o me gustó como resumen una reflexión que hizo un colega argentino que está trabajando en la Universidad de Minnesota, qué raro que les diga las conclusiones en el medio, pero bueno, son conclusiones de un colega, es que la mineralización es un proceso clave que influye en los cultivos y en la protección ambiental, pero es muy difícil de predecir o utilizar de una forma concreta para mejorar este diagnóstico de la fertilización. Entonces, lo que él puntualiza, la segunda conclusión es la que quiero o me gustaría que miren, que es que manejar la dosis de nitrógeno basado en años de experiencia y en probabilidad documentada por la investigación es una de las mejores herramientas. En esto nos vamos a centrar y que para eso necesitamos datos, muchos datos y analizar detenidamente los datos. Y ahí vamos en lo que va a versar en lo que queda de la reunión. Bueno, nosotros como grupo también tenemos a cargo el laboratorio de suelos de nuestra estación experimental y eso nos permite tener un panorama general de la zona porque vienen muestras de una zona bastante más amplia que nos hacen poder analizar datos de distintas campañas de distintos productores y de distintas condiciones de cultivo. Es así como hicimos un gráfico de frecuencia del contenido de nitrógeno en el suelo de los últimos tres años, nosotros esto lo hacemos todos los años pero les quiero mostrar los últimos tres para explicarles que si bien yo puedo tener una idea del nitrógeno la única manera de saberlo es medirlo. Parece una obviedad pero no es tal. Por ejemplo, en el año 2018 hemos analizado la sumatoria de kilos de nitrógeno disponible por hectárea en unos 80 lotes pero que han sido muestreados en capas de 20. Así podemos ver como el 2018 fue un año bastante favorable era un año que arrancó estos son muestreos para la siembra de fina voy a aclarar y la frecuencia de los lotes que tenían entre 30 y 70 kilos era casi del 40% y también era importante la participación con un 20% de los dotes bien dotados que tenían entre 70 y 100 kilos. Aclaración Nuestro laboratorio maneja una técnica desde el laboratorio hacemos una técnica que considera el nitrógeno disponible como la suma de nitrógeno de nitratos y nitrógeno proveniente del amonio. Generalmente digo generalmente porque pueden suceder algunas excepciones el contenido de nitrógeno de amonios es muy bajo con respecto al total pero en algunas condiciones particulares ese amonio puede ser hasta el 50% del nitrógeno disponible de la planta. Siguiendo en el 2019 tenemos una situación algo distinta pero tenemos más frecuencia y un poco más parejo entre los lotes de 30-70 y 100-140. ¿Qué pasó este año? APA este año empezaron muy bajo el contenido de nitrógeno en el suelo más del 40% de los lotes tienen menos de 30 kilos a 60 centímetros de profundidad. Entonces ¿qué reflexión hacemos? Bueno ¿cuántos lotes tienen más de esos 80 kilos de nitrógeno que estamos hablando que deberían ser el número umbral para saber que yo estoy bien provisto y tener un buen cultivo en el arranque? Me molesta esta barra de herramientas que no sé cómo correr. Bueno ahí está. Entonces podemos decir ¿cuántos lotes tengo con cada uno de ellos? En el 2018 el 42% de los lotes estaban por encima de ese umbral en el 2019 el 57 y este año solo el 18. No son muy buenas noticias pero vamos a seguir hablando porque no todo es negativo. Bueno ¿qué pasa? Tenemos 80 kilos tenemos 70 kilos ¿cómo se distribuye ese nitrógeno en el perfil? Acuérdense que estamos tratando de entender cómo diagnosticar y cómo poder suponer o estimar qué necesidades voy a tener. Estos resultados que les voy a presentar ahora tienen un poquito más de años no son tan actuales son del 2014 hicimos un seguimiento del campo experimental de trigo de nuestra experimental un año que ha tenido precipitaciones muy buenas y nuestra precipitación anual ronda entre los 660 y los 700 milímetros en promedio aunque como tenemos alta variabilidad ese promedio pocas veces se cumple pero fue un muy buen año ¿qué pasó en ese año? Ese año tuvimos las barras grises representan la precipitación en las lluvias diarias y en los recuadros podemos ver la cuantificación del nitrógeno disponible a la siembra casi 120 kilos en septiembre 45 kilos en octubre 96 kilos y a fines de noviembre después de la cosecha 37 kilos en realidad el paso de esto está determinado este este valor es el original luego se hizo una aplicación de diamónico a la siembra de casi 80 kilos y luego una refertilización a macollaje estos pulsos de precipitaciones sobre todo el de agosto el de octubre que es de más de 60 milímetros y el de fines de octubre hizo que este año hubiese mucho lavado esto es para mostrarles que aparte de que la fluctuación en kilos del perfil por hectárea la distribución de los perfiles como pueden ver en los gráficos superiores es diferente por ejemplo a inicio en barbecho del trigo la distribución es mucho más homogénea que lo que sucede en septiembre esta fecha corresponde a esta fecha que fue después de esta precipitación de unos casi 70 milímetros que puede verse como las capas superiores disminuyen la concentración presentando este típico perfil de un suelo lavado acá recordemos que una aplicación empieza de vuelta recargamos la concentración de nitrógeno del perfil superior y después de todo el consumo y del movimiento del consumo de agua y del nitrógeno que hubo en el cultivo esto es lo que queda de remanente casi a cosecha esto es el primero de diciembre así que todavía no estaba no estaba cosechado pero bueno ya estaban alcanzados seguramente cerca de madurez no fisiológica pero en los últimos estadios del cultivo este año el trigo rindió unos 4.600 kilos que quiero puntualizar con esta figura que si bien el diagnóstico inicial por los números que manejamos que después les voy a mostrar con gráficos puntuales el balance era adecuado 120 kilos de N evidentemente el paso de las precipitaciones hubiera hecho que si nosotros no recargábamos mediante una fertilización externa el nitrógeno probablemente estos 4.600 kilos no se hayan podido lograr y esto sin hablar de la proteína dicho esto y terminado bueno hay muchas muchas preguntas en cuanto a esto y tiene que ver con que cuando tenemos muchos lotes empresas grandes la logística se complica y muchas muchas preguntas rondaban en algún momento a ver si yo muestro a 0.40 lo puedo estimar a 0.60 hicimos las cuentas presentamos un trabajo en 2016 que estimaba y ahora los estamos actualizando y con esta bella regresión les queremos mostrar que el contenido del nitrógeno del suelo en los primeros 40 centímetros siempre recomendamos capas de 20 está directamente relacionada con el 0.60 y el factor para convertir o la pendiente de esa de esa recta de esa regresión es en promedio 1.28 la pendiente de la recta lo que quiere decir que el contenido a 60 centímetros es un 28% mayor que el contenido de nitrógeno a 0.40 pero como lo hacemos todos los años podemos decirles que en realidad varía entre el 21 y el 41% o sea como estimación sirve cuando por problemas de logística tengo que achicar muestreo pero es variable y no es tan exacto porque depende del perfil anual y de los pulsos de precipitación ocurrenos es raro esto de no verle las caras pero vamos bien hay alguna pregunta hasta acá flaco vamos bien Josefa alguien preguntó si era de fina seguramente entró más tarde pero si es todo lo que estás hablando es de fina sí puntualmente de trigo los datos que le voy a mostrar es de trigo bueno qué pasa perdón bueno qué pasa cuando mando a hacer un análisis y mi expectativa no coincide con la realidad bueno en estos unas breves consideraciones que las voy a pasar rápido pero voy a aprovechar este lugar y este encuentro para aclarar primero la importancia del muestreo no podemos permitirnos hacer muestreos sin tener en cuenta el relieve del lote los ambientes posibles del lote la profundidad posible del lote nosotros conocemos y sabemos generalmente en qué lotes estamos y si es un lote que trabajamos desde hace poco hoy en día tenemos mil mil no pero tenemos muchas herramientas para delimitar ambientes por NDVI podemos hacerlo pinchando con una sonda metálica hasta la tosca podemos de alguna manera diferenciar ambientes y hacer una una diferenciación en el análisis cuanto más representativo sea mi muestreo más va a correlacionar con la realidad de mi lote si un muestreo no está bien hecho no hay forma que haya una correlación entre el resultado la recomendación y la realidad que nos sucede en el campo la cantidad de muestra es importante y es importante también de acuerdo al tamaño del lote no quiero decir mucho sobre esto porque lo saben el muestreo tiene que ser lo más cercano a la toma de decisión en esto tenemos que tener en cuenta nuestro laboratorio amigo o el laboratorio que tengamos confianza qué tiempo se está manejando recuerden que en plena campaña lleva tiempo nosotros que estamos también en la prestación de servicios se trabaja responsablemente en esto pero hay épocas pico en el año que hay que esperar los resultados pero bueno dentro de todo hay que muestrear lo más cerca a la decisión que yo quiero tomar ¿qué pasa? si tengo dudas ¿puedo hacer comparaciones entre resultados de análisis de suelo de distintos laboratorios? sí pero con algunas consideraciones primero la muestra no alcanza con que sea del mismo lote tiene que partir de una misma muestra del mismo día del mismo muestreador del mismo operario y que haya sido debidamente homogeneizada segundo punto a tener en cuenta que comparemos el mismo análisis el mismo analito y la misma técnica o sea qué decimos cuando decimos nitrógeno disponible y con qué técnica se realiza parecen detalles pero no lo son las muestras tienen que estar conservadas adecuadamente cuidado para siembra de trigo no hay problema porque estamos en invierno pero a medida que vamos avanzando en los muestreos posteriores o de macollaje avanzado para las aplicaciones tardías es importante no dejarlas en la caja de la camioneta si las dudas persisten siempre es posible remuestrear y siempre como prestadores de servicio agradecemos que cuando hay algo que no se entienda que hay una duda de muestreo que no sé cuándo hacerlo pregunten no solo a nosotros sino a los laboratorios con los que ustedes estén trabajando acá tengo para mostrarles unos datos el mapa y el muestreo los realizó un colega Javier Sebal que siempre nos está dando una mano y está dispuesto a colaborar y a trabajar con nosotros él realiza los muestreos a 40 centímetros podemos ver intuitivamente están al revés los colores en la zona verde que la profundidad del suelo es menor de 40 dio 44 kilos de nitrógeno por hectárea estos análisis fueron realizados en nuestro laboratorio y en la zona naranja dio 53 kilos de N en realidad parece chica la diferencia esto es un valor real por eso es lo que da pero hay que tener otras consideraciones esta pregunta que hicimos al inicio ¿qué es lo que hacemos con los datos? bueno si yo acá tengo un suelo de 40 centímetros de profundidad con 44 kilos de nitrógeno y tiene 40 de profundidad tengo 44 kilos de nitrógeno ahora usando el dato que recién les mostré en la regresión puedo decir que en un suelo más profundo que casi duplica la profundidad del suelo anterior tengo 53 kilos de nitrógeno pero a 40 centímetros por tanto si uso la regresión puedo estimar cuánto tenga 60 dijimos que era un 28% más lo que me da un total de casi 70 kilos no es lo mismo tener 53 que tener casi 70 kilos de nitrógeno las decisiones después empresariales obviamente que quedan que quedan a cargo sobre todo de dosis y repetición o refertilización queda a cargo de cada uno de los usuarios bueno ahora sí estas son todas las consideraciones de por qué el nitrógeno todos hablamos de nitrógeno y a veces no terminamos de encontrarle la vuelta de rosca vamos a mostrarles muy resumidamente hay muchos más datos pero no quiero atormentarlos quiero simplemente que se lleven algunas ideas a fuerza de estos cuatro años de ensayo de la que nosotros llamamos la red de fertilización nitrogenada en el sudeste bonaerense esta gráfica tabla horrible porque tiene muchas letras no quiero que las lean tiene muchos números pero es para mostrarles este resumen estamos evaluando la respuesta a la fertilización nitrogenada en el cultivo de trigo en condiciones muy variables tenemos contenidos de materia orgánica de los suelos que van entre 1,2 y 4,2 contenido de fósforo extractable que en realidad pretendemos que sean mayor de 12 ppm aunque hay un dato que está menos de 6 nitrógeno en el suelo de base sin fertilización para los testigos también es muy variable tuvimos casos entre 13 y 88 kilos de nitrógeno por hectárea contenido de nitrógeno anaeróbico después vamos a puntualizar un poquito sobre esto pero ya muchos lo hemos escuchado hablar como un fortalecedor de diagnóstico entre 28 y 137 ppm y textura generalmente rondando el franco aunque tenemos algunos un poco más pesaditos y otros un poco más arenosos dicho esto no me avanza la página ahí está este también es un embrollo el curso de las precipitaciones en los cuatro años de ensayo ha sido muy diferente esto igual está puntualizado solo en Bordenave imagínense que en realidad estuvimos en Carué en Torquins en Pigüé en Napostá y en Bordenave pero bueno hicimos hoy les mostré cuáles son los factores preponderantes nos vamos a quedar con lo que es preponderante para la definición del rendimiento que son las precipitaciones en el ciclo agosto-noviembre y las precipitaciones en octubre-noviembre con mayor peso podemos ver que en el ciclo 2016 excepto el 2019 fueran todos muy similares al promedio excepto 2019 que los de acá de la zona se van a acordar del año pasado con algo de amargura y octubre-noviembre que es el que pesa un poco más sobre la definición del rendimiento 2016 fue mejor que el promedio que es esta última y después 2017 y 2019 se pincharon un poco y el 2018 tuvo un comportamiento levemente superior bueno ya sabemos cuánto tenemos de nitrógeno en el suelo cómo se va a desarrollar el cultivo qué relación tiene el nitrógeno en el suelo con la biomasa que desarrolla el cultivo tengo que medir nitrógeno disponible tengo que medir nitrógeno anaeróbico bueno nosotros encontramos esto estas transparencias que siguen se refieren al 2016 que fue un año favorable a nivel climatológico meteorológico y por eso lo seleccioné pensando que puede llegar a ser una buena comparación con lo que estamos viviendo al menos en nuestra zona en cuanto a la disponibilidad de hídrica qué pasa la biomasa macoyaje estuvo directamente relacionada con el nitrógeno disponible a la siembra en una relación lineal fuerte y explicó el 70% de la variación o sea la biomasa macoyaje se explicó en el 70% por lo que tenía nitrógeno disponible en el suelo al momento de la siembra claro como el agua qué pasa con el NAN hablamos mucho del NAN que es el nitrógeno que potencialmente puede mineralizar nuestro suelo volviendo a la comparación de la heladera que les mostré hoy me encanta la comparación de la heladera es cuánto nitrógeno tenemos en el freezer o sea que lo tenemos pero que todavía no está disponible es el que potencialmente tendríamos disponible conforme avance temperatura y húmeda a lo largo del ciclo de cultivo que se encontró que con la biomasa macoyaje no tenía correlación en el NAN es lógico pues el NAN necesita de temperatura y humedad y ese nitrógeno se va a ir liberando con un poco de mayor intensidad a medida que vayamos avanzando en el ciclo de cultivo por tanto la medición a macoyaje que es anterior no lo va a ver reflejado ahora bien qué pasa con la biomasa en antesis la biomasa nosotros hacemos muchos análisis de datos basándonos en el rendimiento relativo o en la biomasa relativa qué decimos con relativo como abargamos un área bastante amplia y las condiciones son diferentes tal vez en la zona de Bordenave 3000 kilos de trigo es un rendimiento muy alto y favorable y en la zona de Pihué es un rendimiento de mediano o bajo entonces la manera de homogeneizar y de sacarle el ruido de potencial de sitio es relativizar los rendimientos obtenidos con respecto al máximo de sitio es decir si yo obtuve con un balance de 100 kilos de nitrógeno un rendimiento de 2000 kilos pero el máximo de ese sitio lo dio con 140 kilos hago la división entre el rendimiento de 2000 dividido el máximo de 3000 es así como hacemos con biomasa relativa y podemos ver que en el 2016 la biomasa en antesis aumentó a medida que aumentó el nitrógeno disponible nosotros en la red ensayamos varios balances hacemos balances de el testigo o sea el nitrógeno oriundo del suelo 100 120 140 160 y en algunas ocasiones que ya no los ensayamos 200 kilos de N en este gráfico sí ensayamos los 200 y se puede ver que hay una especie de comienzo de inicio de plato a partir de los 120 kilos o sea a medida que aumentó la disponibilidad de nitrógeno aumenta biomasa en antesis que ahora vamos a ver cuánto pesa en la definición del rendimiento y podemos ver que luego de los 120 kilos no existe respuesta o la respuesta es poco importante ¿Qué tiene que ver la biomasa en antesis con la biomasa que me llega a cosecha? y sí obviamente es altamente está altamente correlacionada es obvio si no pasa algo raro en el medio tendría que seguir la biomasa tiene que seguir madurando y tiene que seguir estando allí para que se trasloque todos los fotocintatos y llene grano es una obviedad pero está bueno mostrarlo y por último la biomasa en antesis que fue la que le mostré acá se correlaciona directamente con el rendimiento ¿Siempre pasa? No no siempre pasa ¿Cuándo no pasa? cuando entre antesis y la madurez fisiológica del cultivo hay algún disruptor no sé si esto existe la palabra a nivel fisiológico pero tengo algún factor que corte esa relación o sea en años que yo tengo un marcado déficit hídrico en llenado una temperatura extrema alta en llenado tengo enfermedades foliares tengo problemas meteorológicos como pueda ser un granizo esa relación lógicamente se va a cortar pero es imposible obtener altos rendimientos si yo no parto de una biomasa importante tanto del macollaje macollaje en antesis y mantengo esa capacidad de generación de verde Ahora el rendimiento ¿Se relaciona con el NAN? En realidad estos datos son del 2016 y son los resultados de los testigos es decir cuando no fertilizo suelos con alto NAN que tienen mayor capacidad de mineralización o sea que son suelos más fértiles tienen una capacidad mayor de proveerse de nitrógeno entonces el rendimiento aumenta que son los puntos negros y al principio cuando empezamos a probar qué pasaba con el NAN de esto estuvo estuvo trabajando mucho Franco Frola que también vi que está acompañándonos del otro lado de la pantalla se llegó a la conclusión o Franco llegó a la conclusión que era mejor el muestreo a 0.20 que a 0.12 porque tenía más correlación y eran más estables los resultados y esto y esto era para recordar bueno ¿qué pasa con el rendimiento relativo y la disponibilidad de nitrógeno? bueno habíamos dicho rinde más cuanto más nitrógeno tenemos pero hasta cierto punto acá podemos ver que cuando el contenido de nitrógeno potencialmente mineralizable no llega a las 55 partes por millón esto es un número orientativo es con los datos que tenemos esto puede ser objetable y más de uno puede decirme no en mi zona es distinto yo tengo que es 50 es válido es un rango en realidad entonces podemos ver que cuando la disponibilidad de nitrógeno es baja o sea que tengo menos de 55 partes por millón la probabilidad de respuesta es más alta o sea que la curva tiene más forma y la pendiente es mayor al principio hasta acá pareciera que son los 140 kilos cuando el nitrógeno que me puede proveer el suelo tiene una mayor importancia esa curva de respuesta es mucho más chata es lógico porque por más que yo le agregue el suelo tiene la capacidad natural de de proveer de nitrógeno ¿vamos bien? vamos bien cochefirio ¿tiempo flaco? perfecto bien perfecto seguimos entonces ¿alguien se durmió? es feo no verlos es una desventaja bueno ahí vamos ¿qué pasó? digamos dijimos tiene que ver el rendimiento con el nivel de N pasa en todos los años igual no señores no pasa todos los años igual y acá tienen las regresiones realizadas con los datos reales en 2016 que fue el que les mostré a mi gusto es el más bello el más lindo el más prolijo el más podríamos decir del libro pero la realidad a veces es cruel y tenemos casos por ejemplo esta línea roja que en realidad no hubo casi respuesta incluso se cayó al final esto puede ser por un exceso de desarrollo de biomasa en estadios iniciales que después no pudieron ser sostenidos por la disponibilidad hídrica tenemos casos que aumentan parece que indefinidamente aunque ya sabemos que esto no es biológicamente así y tenemos en caso de 2018 donde tenemos cuestiones similares pero que parecería que el umbral no está acá donde estamos viendo este de 120 sino que hay algunos que digamos que la curva de inflexión o el límite es inferior bueno esto en años separados pero bueno tienen tantos años de ensayo que podemos ver qué pasa también en los años que no está que la disponibilidad de agua no es tan buena acá tenemos tres casos 2019 el año pasado para nosotros fue un año muy complicado hubo digamos se notó mucho la diferencia entre los lotes bien manejados con criterios cuidando el agua del suelo teniendo una oportunidad de siembra adecuada y que venían con una con una programación adecuada es decir la gente que el año pasado hizo las cosas debidamente realmente se diferenció de los que por ahí tuvieron que resolver un poco más sobre sobre la marcha acá me falta el gráfico de borde nave a ver si aparece no me desapareció el gráfico de borde nave lo tengo pero no importa es para mostrarles lo siguiente borde nave aparece en la segunda línea en la segunda fila José sí pero me falta el de precipitaciones de acá arriba bueno tenía también el está el curso del rendimiento versus contenido de nitrógeno y el curso de las precipitaciones por eso les digo que me faltaba un a ver si me permiten un segundo bueno vamos a seguir así no nos demoramos en borde nave el rendimiento que el balance que marcó diferencia con respecto al testigo fue el primero con 100 kilos de nitrógeno en el balance una respuesta de casi 600 kilos pero qué pasa partimos de un nivel de nitrógeno sumamente bajo y es muy probable muy probable no es seguro que con la relación aún con condiciones de precios de insumo muy favorables como las que tenemos este año estos 500 kilos no pagan los kilos de diferencia que tengo que agregar para llegar a estos 100 kilos de N qué pasó este este lote tiene una textura bastante gruesa la capacidad de retener el agua de las pocas lluvias que hubo el año pasado fue escasa y tuvo problemas de disponibilidad de agua aparte de los de disponibilidad de nitrógeno qué pasó en Pihué acá parte del trabajo lo hicimos con Nelson Shibeli en un campo de Pihué y pudimos ver que la marcha de las precipitaciones que es el rojo del año pasado fue inferior a lo normal o a lo histórico pero que no estuvo tan alejado tan alejado acá me da pena no mostrarles Bordenave pero Bordenave estaba muy por debajo de la media entonces fueron necesarios 140 el balance de 140 que son estas líneas para dar una respuesta estadística que llegó a los 440 kilos de trigo otra vez el nitrógeno del suelo fue de 80 kilos de 80 a 140 tenemos 60 kilos de N que son 120 kilos de urea y esta respuesta no justificaría la aplicación de esos kilos de nitrógeno y en cuanto a Anapostá el campo de la universidad que queda sobre la ruta nacional 33 fuimos ver que si se vieron respuestas positivas a partir de los 120 N 120 N con una respuesta casi de 940 kilos y un nitrógeno inicial de 54 nosotros desde Intag Bordenave desde que empezamos con la red empezamos a trabajar con balances hay muchos estudios que uno puede consultar que tienen otros criterios que no está mal pero simplemente hay que saber qué criterios se toman y en ese sentido nosotros creemos que para poder comparar años es más fácil es más ayuda a llegar a conclusiones más comparables cuando uno habla de balances que es el criterio que la mayoría de los asesores toma cuando hace un cálculo de la necesidad de cultivo de esta manera nosotros podemos saber y podemos hacer las cuentas de cuánto le tuve que agregar para llegar en qué escalón estoy parado del de baja a medio disponibilidad y con eso poder estimar la capacidad de respuesta del suelo ahí apareció Bordenave MyCut bueno ahí se puede ver que la la curva de Bordenave acá hay algo estas líneas están levemente tendrían que estar levemente un poquito más arriba pero la diferencia entre el histórico y el del año pasado pueden ver que fue casi el 50% llovió de lo que llueve en promedio histórico bueno mucho dato no paro de hablar qué sacamos de idea fuerza en el congreso presentamos un trabajo todo el grupo sobre los resultados concluyentes de estos últimos cuatro años de ensayo y este fue el resultado que el umbral de respuesta para nuestras condiciones de experimentación para que indican el grupo de suelos que responden con los el grupo de suelos que no tienen posibilidades de respuesta o que la probabilidad de respuesta es más baja en 116 kilos de nitrógeno es así como el nitrógeno en macollaje agregar aumentar el balance de 100 a 120 o a 140 agregar nitrógeno en macollaje tuvo respuesta en el 64% de los casos estamos hablando de cuatro campañas probamos con la fertilización en antesis con 20 y 30 kilos de N foliar en cuanto al rendimiento ese nitrógeno en antesis no lo afectó volvamos al rendimiento las respuestas medias fueron entre 600 y 1600 kilos de trigo por hectárea y en el 41% de los casos esa respuesta positiva y estadística se dio ya con el balance de 100 y en menor frecuencia algunos lotes necesitaron 120 y 140 entonces el umbral del 116 se da con un rendimiento medio de 4500 ¿qué pasa con la calidad? hablamos de rendimiento rendimiento estamos hablando principalmente de nitrógeno ¿qué pasa con la calidad? esto es un dato viejo es del 90 es del OEBI también profesional de nuestra estación experimental que hizo esta comparación que me gusta mostrar bastante porque habla que a medida que yo demoro la aplicación del nitrógeno el destino es mayoritariamente proteína lo oscuro es proteína y lo claro es rendimiento entonces cuanto más tarde aplico el nitrógeno esto ya lo saben también más probabilidad tengo que vaya proteína pero hay veces que las aplicaciones tardías también van a rendimiento solamente les voy a mostrar el 2016 a ver qué pasó en el 2016 evaluamos 8 sitios y medimos la proteína del dato de 8 sitios acá les muestro solo en el primer gráfico qué pasa con la proteína en los testigos o sea sin aplicarle nada podrán ver que la mayoría de los sitios las barras mejor dicho están todas por debajo del 11% del valor de estándar comercial qué quiere decir que la mayoría de los sitios y en condiciones relativamente buenas que fue el 2016 que fueron rendimientos aceptables la mayoría de los suelos no alcanzó al estándar de calidad qué pasa estos casos excepcionales son suelos con muy alta fertilidad inicial alta capacidad de retención de agua que pudieron completar esa exportación de nitrógeno también en el grano esto cuando no tenemos nada adicional qué pasa cuando tenemos un balance por ejemplo de 100 kilos en el macollaje ya la frecuencia de los casos que superan el valor comercial ya son mayores no lo aclaré perdón blanca es la barra que indica sin aplicación en antesis la amarilla es 20 kilos de nitrógeno en antesis y la verde es 30 kilos de nitrógeno en antesis y podemos ver que la frecuencia de alcanzar el valor de 11% empieza a aumentar el efecto de la aplicación en antesis para 100 kilos de nitrógeno es o sin efecto o ya 20 kilos de nitrógeno hacen la diferencia que es la diferencia de altura entre la amarilla y la verde qué pasa cuando tengo 120 kilos o sea yo arranqué bien provisto ya veo que es más común que alcance que que no alcance y aún así tenemos un solo caso donde 30 kilos de N repercutieron en una mayor proteína con mayor a 20 después de este año que solo en un caso tuvimos diferencias entre 20 y 30 cuando fue un año favorable decidimos ensayar solo a partir de ahí la aplicación de 20 kilos de N en antesis y cuando yo estoy muy bien provisto tengo un balance o manejo un balance de 140 N son muy pocos los casos que no alcanzan ese estándar aún no fertilizando en antesis entonces podemos decir que 20 y 30 kilos que es el recuadro que ven acá abajo 20 y 30 kilos de N en antesis en nuestra experiencia no tuvo mayores diferencias pero sí en algunas ocasiones resultaron interesantes para corregir algunos faltantes de nitrógeno pero no pudiendo revertir deficiencias nutricionales severas desde el inicio que es lo que vemos en el cuadro de los testigos bueno ya hablamos de el efecto del nitrógeno macollaje hablamos del nitrógeno en antesis bueno ahora dentro de poco ¿qué pasa? ¿me voy a quedar corto? ¿no me voy a quedar corto? ¿le va a faltar? ¿no le va a faltar? anoche llovió de vuelta acá en Bordenave muy poco pero llovieron cerca de 5 hace 3-4 días llovieron 25 en algunos lugares llovieron hasta 60 un poco más lejos pero bueno ¿qué herramienta tengo adicional para corregir una deficiencia de nitrógeno cuando está avanzado el ciclo de trigo? la foto que veían recién era un SPAD minolta volviendo al 2016 hicimos una comparación de qué pasaba con la proteína de acuerdo al índice verde medido con el SPAD directamente en hoja bandera y se pudo llegar a la conclusión estos datos también han sido publicados que para obtener esto con los cuadrantes de Katie Nelson para obtener un 10,65 de proteína cercano al estándar comercial necesitamos 38,3 de IB por debajo de este valor se supone que habría respuestas y por arriba de este valor estaríamos en niveles de suficiencia adecuados ¿qué pasa? sabemos que hay ruidos de varietales de variedades perdón y podemos tener digamos el 38 no sé si es poco o es mucho bueno por eso se usa el ISN que es el índice de suficiencia de nitrógeno que es el índice verde que yo mido en el lote con respecto a una referencia de una franja doble dosis que haga y ahí llegamos al número que 0,92 era el valor que podíamos tener para diferenciar el grupo de los de alta respuesta probabilidad de respuesta que es este cuadrante con el grupo de baja probabilidad de respuesta en 2017 las cosas no fueron tan claras pero vamos a pasarlo rápido en el 2018 acá no hubo prácticamente relación entre el nivel del nitrógeno y el IB o sea no todos los años funciona pero en el 2018 les quería mostrar esto la pregunta es anda o no anda me sirve o no me sirve el SPAD para saber si yo tengo un nivel adecuado de nitrógeno en hoja o no la respuesta se la voy a dar con los resultados de esta tabla por ejemplo en el 2018 medimos el índice de suficiencia para los distintos sitios estudiados las celdas que están en gris por ejemplo estas son aquellas que el valor está igual o mayor al crítico acá nosotros tomamos el crítico el de la bibliografía el comúnmente utilizado teníamos que hacer el mismo ejercicio con el 092 que logramos con nuestros datos pero tomando un valor general esos datos los que están en gris son los que estaban suficientes o sea que deberían de llegar al estándar comercial los que están por debajo de ese valor deberían les debería faltar o sea que una aplicación de nitrógeno en antes yo tendría que suponer o podría suponer que tendría una mejora en la proteína pues ¿qué pasó? los círculos verdes son cuando el SPAD acertó con lo que dijo en este caso y en este caso el SPAD dijo es suficiente y ahí alcanzó el nivel de proteína en el grano en estos casos dio como no suficiente 092 pero de todas formas alcanzó el nivel de proteína en grano y en el resto de los casos dijo que le iba a faltar y le faltó y no llegó por ejemplo en Carué ninguno alcanzó el estándar comercial y todos están por debajo de 095 ¿por qué? fue un año que las condiciones ambientales fueron bastante favorables en ese lote rindió mucho y no llegó a completarse aún con los altos con los mayores niveles y balances de nitrógeno no llegó a ese nitrógeno destinarse a la proteína se fue todo a rendimiento y en una localidad cercana a Bordenave rindió bastante para lo que es la zona rindió muy bien todos estaban deficientes según el índice de suficiencia de nitrógeno pero teníamos un ruido muy fuerte de variedad este era un serpiente que después de esto fue promovido de grupo 1 a grupo 2 que les cuesta muchísimo elevar los niveles de proteína entonces para ir cerrando algunas conclusiones ¿qué decimos sobre nitrógeno y rendimiento? ¿la respuesta al nitrógeno es variable según sitio? sí ¿y en qué varía? en la biomasa y la traducción de esa biomasa al rendimiento en cuanto al rendimiento hay efectos del nitrógeno en macollaje pero no del nitrógeno que le tiramos en antesis hay incrementos de biomasa y de rinde generalmente hasta los 100 y 120 kilos de N el valor umbral de todos los años que era ese 116 se puede tomar como orientativo pero recuerden que siempre es un rango cuando aumentamos mucho los contenidos de nitrógeno puede que tengamos un exceso de desarrollo de la planta y que después sea difícil de sostener desde el punto de vista hídrico ¿algunos sitios respondieron y necesitaron más dosis? sí depende del planteo productivo depende del año y obviamente que hay planteos que requieren más de 120 kilos de N ¿la respuesta tuvo relación con los parámetros de suelo? sí después como corolario de la reunión vamos a mostrar un cuadrito de decisión para saber qué cosas tenemos que tener en cuenta del suelo o del cultivo para tomar decisiones al momento de la fertilización y la relación entre lo que pasa en el suelo y la respuesta en el cultivo varía según el momento del cultivo en el que estamos habíamos dicho nitrógeno disponible pesa mucho para definir la biomasa macollaje y no es tan importante el NAN pero el NAN se vuelve importante cuando el año viene bien tengo buen crecimiento tengo condiciones de mineralización y ese suelo me puede proveer la cantidad de nitrógeno que yo estoy necesitando ¿qué decimos sobre proteína también a modo de idea fuerza? ¿se puede mejorar el contenido de proteína por aplicación de nitrógeno en distintos momentos del ciclo? sí niveles iniciales deficientes comprometen respuestas aplicaciones tardías también es cierto recuerden que en los gráficos que les mostré de 0N en macollaje le costaba mucho aún con aplicaciones tardías o sea si arranco mal no hay forma de acomodar déficits nutricionales severos los simbulares adecuados para alcanzar el estándar comercial es de 100 y 120 aunque cuando hay años benévolos que rinde un poquito más necesitamos un 120 más 20 en antesis o un 140 y aún hasta 160 si el año viene muy bien y el suelo puede acumular suficiente cantidad de agua rendimientos altos con 11% de proteína es lo que les decía recién 120 más 20 o 140 y rendimientos aún mayores a veces les cuesta y sobre todo teniendo en cuenta el material genético que estamos utilizando ahora en años con muchas precipitaciones y que se tenemos altos rendimientos o que tiene alta expectativa de rendimiento pocos suelos alcanzan hacen que sus cultivos alcancen buena proteína si no fertilizamos esto nos pasa cuando estamos hablando de 3.500 o 4.000 kilos de trigo por hectárea en suelo de fertilidad medio o baja se requieren balances de 140 para obtener rendimientos de más de 3.500 kilos y cumplir con el estándar estas son las conclusiones de los 3 años pero es una situación que perfectamente se podría dar en la corriente campaña y esto ya para cerrar y decir bueno listo ya les conté todo a nivel de datos o al menos un resumen de lo que les queríamos mostrar de lo obtenido desde el sector cuál sería una estrategia válida una estrategia válida es muestreo la siembra el contenido de nitrógeno acá dice nitrato pero nosotros lo hacemos con nitrógeno disponible total como les conté hoy entre 70 y 80 kilos si es mayor tengo si tengo más de 70 80 voy a tener baja probabilidad de respuesta si el contenido de nitrógeno disponible es menor de 70 80 voy a tener que llevar ese balance mínimamente 80 para asegurarme un desarrollo de biomasa macollaje adecuado importante en este momento dejar una franjita testigo ¿para qué? porque después voy a medir biomasa no les mostré los datos pero hay correlaciones interesantes de probabilidad de biomasa que dan como puntos de quiebre en cómo comprometen al rendimiento si alguien interesa particularmente después les puedo mandar los resultados ahora si el macollaje en el testigo yo tengo más de 1500 kilos de materia seca y tengo un NAN entre 50 y 60 o mayor de ese número la probabilidad de respuesta va a ser baja eso por ejemplo es una muestra de lo que se estarían viendo 1500 kilos de materia seca ahora bien si tengo menos materia seca y tengo menos nitrógeno disponible mejor dicho de disponible potencialmente mineralizable tengo alta probabilidad de respuesta y me puedo permitir llevar en balance a ese 116 para hacerlo en rango 110 120 kilos de N ahora avanza el cultivo supongamos que vaya todo bien en ese momento puedo hacer una franja de doble dosis para bajar después con el SPAD y en antesis número mágicos no hay todo es orientativo y es de los resultados que tenemos nosotros en biomasa si tenemos más de 4000 kilos de biomasa podemos decir que estamos bien parados un IV mayor de 38 el IV puede ser algo objetable vamos a hablar de ISN mayor de 92 la probabilidad de respuesta va a ser baja obviamente el ISN lo tenemos que comparar con la franja de doble dosis el que tengo sobre el de la doble dosis si estoy en esa situación baja probabilidad de respuesta si estoy por debajo de esos umbrales puedo aplicar 20N con esperanzas de que me suba como mucho 1.1 de proteína 1.2 pero en realidad el promedio es de entre 0.7 y 0.95 respiramos un segundo y ahora les vamos a nivel de datos hasta acá llegó y ahora simplemente les quería hacer una pequeña muestra de lo que estamos trabajando a campo para esta presente campaña bueno qué ideas en marcha tenemos bueno este año como todos sabemos las restricciones de COVID-19 han hecho que no pudiéramos pasar a los distritos vecinos o cercanos nosotros siempre como les contaba teníamos algunos ensayos en Torkins en Pihue en Carué y bueno obviamente tuvimos que cambiar la estrategia este año qué decidimos en marzo no sabíamos que se iba a extender tanto así que fuimos intentando renovar la esperanza para poder salir y bueno eso no sucedió entonces decidimos sentarnos a charlar con colegas de acá puntualmente de Arreira pero también de la zona porque incluimos a colegas pampeanos también entonces dijimos bueno qué podemos sumar desde INTA para que este año que parecía que iba a ser muy interesante podemos sumar para mejorar resultados o para sistematizar datos y tener entre todos compartir datos y capitalizar capitalizar esta información entonces empezamos a hacer un seguimiento de lotes de trigo que se están manejando en siembra y aplicación variable de insumos estuvimos midiendo materia seca macollaje hace un tiempo ya la idea es volver a los lotes y medir índice de verdor en hoja bandera y hacer una comparación siempre entre todos los lotes a los que fuimos nuestros colegas nos proveyeron de los mapas y todos los lotes tenían una franja de prescripción fija entonces mediante la medición de la materia seca el índice de verdor queremos meter alguna interpretación de los NDVI a lo largo del ciclo con los datos que den los mapas de rendimiento y la evolución que tenga el cultivo la idea es poder predecir o más que predecir poder analizar las diferencias que hacen que en nuestras zonas tengas ventajas o no manejando de una manera convencional o de una manera por ambientes o variable de otra esa fue nuestra propuesta para este año acá tenemos dos lotes en la provincia de La Pampa bueno los ingenieros que nos están acompañando con mucha paciencia en esto Javier Seba Lucas González Nicolás Nervi y Paul Ventimiglia ellos nos proveen de los mapas ya ambientados algunos son por profundidad a la tosca otros son por NDVI pero casi todos tienen mapas de profundidad tienen chequeos de fertilidad de suelo de nitrógeno a la siembra y eso nos permite poder hacer análisis de distintos parámetros y de la influencia que tienen sobre el rendimiento los puntos blancos son puntos que hemos estado muestreando están un poco exagerados para que se vean mejor en la presentación pero ahí estuvimos muestrando materia seca en todos los ambientes vamos a tener referencias de materia seca también en la zona de de la regueira tenemos otros lotes así que bueno estos van a ser futuros futuros datos para el año que viene hasta acá han llegado los datos les agradezco la atención los datos son de todo el grupo simplemente puse la voz y la presentación pero esto es gracias a todo un grupo de gente que están también del otro lado de la pantalla así que están acompañando quedo abierta para posibles sugerencias preguntas comentarios bueno muchas gracias Josefina a continuación los vamos a invitar para hacer preguntas aportes inquietudes lo que ustedes quieran compartir con Josefina vamos a vamos a utilizar quien quien quiera quien se anime este vamos a utilizar el micrófono porque es una manera de hacer un poco más amable este tipo de de comunicaciones ya que quien este quien está dando la videoconferencia no puede ver las caras si yo encima le retransmito este con las preguntas hechas por escrito se hace un poco más frío así que el que quiera hacer las preguntas directamente habilite su micrófono por favor y haga la pregunta de todas maneras quien quiera hacerlo por chat yo lo voy a estar mirando y se lo retransmito a Josefina mientras tanto mientras se van preparando para las preguntas tenemos una ya hecha por dos este por chat de Virginia ¿cuál es la fuente de nitrógeno en los reajustes en antesis Josefa? en los ajustes de antesis usamos un foliar no sé si quiere marca pero es foliar sol y después lo que no dije los los ajustes de balances nitrogenados a macoyaje es urea granulada bien gracias vayan preparándose porque hago una pregunta más y después escuchamos a ver quién quiere hacer una preguntita por micro de Alfredo Berardinelli buen día Alfredo hola Josefina con respecto a cultivos forrajeros con gramíneas perennes y suelos carentes de nitrógeno la aplicación en qué momento es mejor si las condiciones de lluvia son aceptables es parecido al trigo con el tema del volumen del macoyaje se entiende Josefa si se entiende pero si Alfredo me podría precisar de qué estamos de qué especie está preguntando puntualmente si me escucha Josefina que tal hola buen día buen día que tal Nelson como andas hola Alfredo no básicamente estamos hablando acá de un agropiro recién implantado hace apenas cinco meses no en realidad no tengo el número no lo sé porque no lo hemos evaluado lo que he leído de agropiro las aplicaciones de nitrógeno en primavera suelen tener buenos resultados pero no me animaría a dar números de materia seca umbrales porque no los hemos trabajado nosotros así que esa Alfredo puede ser su posición pero no lo puedo decir porque en realidad el comportamiento de las forrajeras no es lineal porque es una especie perenne el trigo es una especie anual así que intuiría que la dinámica de la absorción puede ser diferente correcto gracias igual Alfredo de todas maneras la gente de Bahía Blanca de la agencia de Bahía Blanca están trabajando mucho con agropiro capaz que te pueden orientar en ese sentido gracias Nelson así lo haré ok estamos esperando la próxima pregunta ¿se habrán dormido todos? no no yo creo que no Alfredo está despierto vamos Alfredo si de temprano igual me hice la canchera pero me pasé más dije 40 minutos empezamos y 40 así que me pasé más perdón me extendí ahí están todos tímidos o fui muy clara o se durmieron todos o no o no fui nada clara no no tranquilidad me llamó mucho la atención el tema de las muestras la verdad que no es un tema menor supongo que para las pasturas debe ser igual el tema de las muestras el tema de ambientar correcto si nosotros siempre cuando nos hacen consultas con respecto al muestreo hay cosas que uno sabe pero después en la realidad intenta sortear de otra manera a veces nos pasa a nosotros que uno dice bueno pero hago una general y meto en la misma bolsa y hay veces que las diferencias son grandes y que después es como la calidad de la reserva forrajera no puede tener una buena reserva si partir de un pasto de mala calidad con la muestra es lo mismo pero llevado a otro ámbito si uno no hace un muestreo representativo del lote no hay forma que eso correlacione con nada entonces eso es más teníamos algunas ideas para hacer este año de por ejemplo que tres personas diferentes vayan con su criterio a muestrear el mismo lote y hacer una comparación entre los resultados de nitrógeno disponible sobre todo que por ahí pero puede ser lo mismo con fósforo que tiene una heterogeneidad espacial muy alta y ver como la subjetividad de la persona que muestrea puede influir incluso en los resultados hay algunos mapas de distribución de fósforo en superficie digamos heterogeneidad espacial no solo en profundidad sino en el espacio que dan heterogeneidades muy altas y después hacen que cuando uno quiere hacer una recomendación basada en una muestra que no representa a los ambientes realmente uno se quede en Pampi la Vía porque no condicen con nada bueno a Josefina Asilio y al equipo de suelos de INTA de Bordenave muchísimas gracias por la exposición que han hecho por compartir estos trabajos y bueno vamos a dar por finalizada esta videoconferencia recuerden que si quieren volver a analizar los datos presentados el día de hoy como algún otro pueden hacerlo visitando nuestro canal de YouTube buscanos como INTA Bordenave y ahí vas a acceder a todas las reproducciones de todos los videos que hicimos de las charlas por Zoom y por supuesto esta también así que a todos les agradecemos mucho la presencia la asistencia que nos da sentido a estas presentaciones y los esperamos todos los jueves acá mismo gracias por todo y hasta la próxima gracias a todos gracias a Josefina gracias a Nelson gracias gracias